Este es un video dedicado a la historia medieval de Marruecos, veremos a los bizantinos, la presencia hispana, la invasión árabe, el califato Omeya, la rebelión bereber y los reinos que surgieron, los vikingos, los fatimíes y los siríes, el califato de Córdoba, las taifas, los almorávides, los almohades, los banu hilal, los benimerines, el reino de Fez y la presencia castellana y portuguesa. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Este es un video dedicado a la historia medieval de Marruecos, si te interesa saber la historia de Marruecos, aquí arriba te dejo un enlace a un video. La edad media comienza en el año 476 y termina en el 1492 según muchos países y esas fechas son las que he tomado como margen temporal para este video. Entre el 553 al 687 el imperio bizantino controló el norte del actual Marruecos, tras invadir al reino de los vándalos. Los bizantinos eran cristianos griegos y crearon una provincia llamada Hispaniae, derivada de Hispania, cuya capital estaba en la actual Cartagena. Aquí podemos ver un mapa del año 586, donde podemos ver una zona en rosa, la cual era del imperio bizantino. En ocre estaba el reino de Altava, que era un reino cristiano bereber, y en blanco las diferentes tribus que no estaban organizadas. La dominación hispana de la zona de Tanger es de la época del rey Sisebuto. Así hay historiadores árabes del siglo XIII como Im Idari al-Marakushi, que dice, Así como Tanja y Septa eran de los cristianos, hallándose Tanja en poder de Ilian, uno de ellos. Por el contrario, Im al-Kardavus decía, Y estaba en Tanja un cristiano llamado Julian, un jefe de Rodrigo, rey de Al-Ándalus. En el año 680 llega Uqba ibn Nafi, el primer árabe al actual Marrocos, y con él llega el Islam. Aquí arriba dejo un enlace a un vídeo dedicado al Islam. La conquista de la región sería del gobernador Omeya de Ifriquilla, el actual Túnez. Del 680 al 744 el califato Omeya controla Marrocos, produciéndose la islamización de los bereberes, así como la araización tanto de las poblaciones cristianas, judías y paganas. En esta época los árabes son una pequeña minoría. En el 739 al 744 se produce la gran rebelión bereber contra el califato Omeya. Las disputas y las vejaciones a los bereberes provocaron la insurrección, influenciados por los jarillíes, de los cuales dejo aquí arriba un vídeo. La zona en marrón en el mapa es la zona que se independizó de los Omeyas. En el actual Marrocos se crearía la confiación Bargavata, los cuales eran bereberes de una región sincrética entre el Islam y la bereber pagana. En el 740, Tarif Ben Adalah dictamina en medidas a favor de la lengua bereber, y se informa que tradujo el Corán al Amasih. En el 776, Salim Tarif llegaría a proclamarse profeta. En el historiador Al-Pakri nos menciona una embajada a la corte del Al-Aqam II en Córdoba, donde el embajador Bargavati Salib Ibn Zamur necesitaría un traductor debido a que no hablaba árabe, solo bereber. En el año 1058 se serían invadidos por los almorávides. El segundo reino que se formaría sería el de Sihil Masa en el 758, donde se crearía por una dinastía jaridí de la rama Sufrí. Los Panu Midrar durarían hasta el año 1055, que los almorávides los invaden. Sobre el 760 se crearía el Emirato de Nakhor. Sunitas de la rama Salida durarían hasta el 917, que serían invadidos por los Fatimías. En el 788 llega un exiliado chiíta que crearía la dinastía Idrisida. Historiadores como Im Haldun e Im Idari al-Marguchi mencionan claramente que eran chiítas. En el año 985 son conquistados por los Fatimidas. En el 844 llegan las primeras incursiones vikingas. En el 845 se les ve en la zona de Arcila. Y en el 858 llegarían a atacar Nakhur, la capital del Emirato de Nakhur. El califato Fatimida, el cual era chiíta, en el año 909 conquistan Sigil Masa. En el 917 atacan Nakhur. En el 935 conquistan Fez a los Idrisíes. En el 955 el gobernador Fatimí de Fez se cambia de bando a favor del califa Humeya de Córdoba. En el 987 los Fatimides han perdido todo el control que tenían sobre la zona. Los Siríes eran la dinastía que gobernaba Ifriquilla en nombre de los Fatimidas y los cuales administraron y gestionaron los ataques. En el 927 las tropas de Abderramán III, Emir o Mella de Córdoba intervienen en Tetuán para acabar con un profeta, un bereber llamado Amin Imán Al-Muftari, cuyos ritos religiosos imponían a sus seguidores. Sobre el año 948 el viajante y geógrafo In-Aucal recoge información de las poblaciones bereberes acerca de las cuales menciona que son mustacilíes, jarillíes, chiíes o seguidores de una nueva religión, como es el caso de los Bhagavata. A los maliquís del sur los describe de manera totalmente negativa. En el año 951 los califas de Córdoba tomaron Tánger. En el 958 Abderramán III lanza una ofensiva y ocupa Sigil Mazda, Fez y buena parte del Magret Occidental. Debido a la guerra de los Omeyas contra los Fatimíes, en el 971 Al-Aqan II envía dinero al jefe senata Muhammad Ben-Hal-Hair. Este utiliza el dinero para reclutar un ejército y atacar a los Siríes, pero ese mismo año se revela el príncipe Idresí Al-Hassam Genum contra la autoridad Omeya en las ciudades de Arcila, Basra, Tetuong y Tánger. Al-Aqan II no está dispuesto a tolerar la rebelión. En agosto de 972 manda el general Omeya Muhammad Ben-Qasimo, quien ocuparía a Tetuong y al almirante de la flota Abderramán Ben-Rumahis, que tomaría Tánger. Antes de acabar el mes, Muhammad Ben-Qasimo ocuparía Arcila y Dalul, pero después en diciembre sufriría una dura derrota en Bactran, donde moriría. Así que el califa decide en 973 enviar al general Galib y durante los primeros meses de 974 vence a los Idrisíes. En septiembre, Al-Hassam Genum llegaría con sus familiares y es escoltado por el propio Galib a Córdoba. Los familiares de los Idrisíes crearían en Córdoba una rama sunita, los Amunidíes, los cuales rivalizaron en el control del califato. En el 1019, los Amunidíes, que eran una rama de los Idrisíes, estaban en pugna por el poder del califato de Córdoba contra los Omeyas, proclamándose así como reyes de la taifa de Málaga. En el año 1042 sería nombrado Riz Al-Lá como gobernador de Tánger, que estaría en el cargo hasta el año 1061. En el año 1057, los Amunidíes son expulsados de Málaga, los cuales huyen a Melilla, al ser invadidos por los Ciríes de Granada. En el 1061, Sukut al-Bargawati se proclama independiente, naciendo así la taifa de Ceuta, cuando asesinó a Riz Al-Lá, aunque ya tenía experiencia asesinando, cuando en el año 1053 asesinó a Idris III al-Sami. Historiadores como al-Bakri mencionan la sociedad de su corte. Llegaría a acuñar monedas con su nombre, junto a un imán ficticio llamado Ad-Dalá. En el año 1078, los Almorávides invaden Tánger, y al año siguiente moriría Sukut. La taifa de Ceuta acabaría siendo invadida totalmente en el año 1083 por los Almorávides. Procedentes del sur de la actual Mauritania, llegarían los Almorávides, que son Bereberes Sanyaja, en el 1055, conquistando el emirato de Sigilmaz. Al año siguiente, tomarían Taurán. En el 1062, fundarían la ciudad de Marrakech. En el 1075, conquistan Fez. Y en el 1078, conquistan Tánger. En el año 1090, llegan exiliados los reyes de las taifas de Granada y Málaga, conquistadas por Yusuf Ibn Taufi. Hacia el 1121, comenzaría en el Atlas una rebelión, la de los Almohades, los cuales en el año 1147 vencerían a los Almorávides, aunque una rama almorávide, los Banu Canilla, gobernarían en Mallorca. Los Almohades surgieron de una rebelión integrista de Bereberes Masmudas, del Atlas, en el 1121. En el 1146, controlaban el actual Marruecos. En el 1151, fundarían Rabat. Hacia el 1213, son atacados desde el este por los Bereberes Senatas, procedentes del este de la actual Argelia. Son los Benimerines. En el año 1269, los Almohades son derrotados. Aquí podemos ver dos ejemplos de arquitectura Almohade. La Torre Hassan de Rabat y la Mezquita Kutubilla de Marrakech. Los Banu Ilal son la razón por la cual en Marruecos la mayoría de las personas hablan árabe. Eran unas tribus nómadas del centro sur de Arabia, los cuales fueron animados por los Fatimidas a ir al oeste y así vencer a los enemigos de ellos. Pero hacia el año 1153 serían derrotados por los Almohades, los cuales los asentaron las llanudas atlánticas. Algunos de ellos continuarían hacia el sur, como es el caso de los hispanos Hassan. Por eso, en la zona que hay al sur del sur se habla Hassanilla y al norte el Darilla Marroquí, aunque en las otras zonas se hablan dialectos pre-hilalianos. En el 1213 los Benimerines, que son berebedes senatas, comienzan a invadir a los Almohades. En el 1249 toman taza. En el 1269 vencen a los Almohades al tomar Marrakech, instaurándose así el dominio de los Benimerines sobre el actual Marruecos. Sin embargo, les esperarían no solo enemigos exteriores, sino internos, como es el caso que entre 1307 a 1309 hubo una guerra civil. 1362 se dividió en cuatro bandos, entre 1374 a 1382 en dos bandos, el de Fez y el de Marrakech. En 1465 una rebelión en Fez acabaría con los últimos Benimerines. El hijo del último sultán se exiliaría en Castilla, formándose la familia Fez-Muley. La presencia de Portugal en el actual Marruecos comienza en el año 1437, cuando los portugueses atacan Tánger y Tetuán. En 1458 tomarían Alcáceguir. En 1464 atacarían Tánger. 1471 tomarían las ciudades de Tánger y Arcila. En 1479 se firma el Tratado de Alcazovas, por el cual se reparte con Castilla la zona, correspondiéndole al reino de Portugal la zona del reino de Fez. Por lo cual en 1489 tomarían la ciudad de Larache. Las posecciones portuguesas estaban dentro del reino de la Algarve de Ultramar. Podemos ver en el mapa las posecciones portuguesas en el norte de África. Podemos ver en este mapa de 1471 a 1508 la situación de los países que había. En rojo la corona de Castilla, en rosa el reino de Portugal, en naranja el reino de Fez, surgido cuando la familia Huatásida en 1471 tomaría el control de Fez. En marrón claro, los vasallos del reino de Fez, y en marrón las tribus independientes. La presencia castellana en Marruecos se remonta al heredar los derechos de los visigodos y de la Hispania romana. En el año 1260 una flota castellana tomaría durante un tiempo la ciudad de Salé a los Almohades. En 1359 el sultán Meriní, Abu Salim, consigue el trueno gracias a Castilla. En 1399 tomarían durante un tiempo de Tuán a los Meriníes. En 1449 el papa concede al duque de Medina Sidonia los derechos de conquista del cabo Aguer al cabo Bojador. En 1463 el rey de Castilla concede la zona del duque de Medina Sidonia a Diego de Herrera, el cual en 1478 fundaría Santa Cruz de la Mar Pequeña. Al año siguiente el tratado de Alcazobas con Portugal reconoce que la zona al sur del cabo Aguer, la cual estaba al sur del reino de Fez, era una zona de conquista castellana. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.